Ahora tenemos una invitada fuerte, el aplauso para Julieta Ordiega. Bella, 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 bella. Qué placer que estés acá. Soy feliz, me siento rarísima que están todos de un lado y yo del otro. El protocolo COVID, ¿viste? No, no disparan, no disparan. Qué hermosa que estás. Bueno, primero voy a empezar agradeciéndote el mensaje que pusiste en Twitter cuando empecé en el programa, así que te lo agradezco profundamente. Sabés el amor que le tengo a tu familia, porque me unen muchas cosas hermosas. Pero es que es verdad, estás haciendo un trabajo fantástico. Tienes un panel de lujo. Bueno, muchos ya estaban, la mayoría, ¿o no? Volvieron, volvieron. Depende de qué gestión. Ah, Marcela se exilió en un momento. Claro, me exilié. Y volvió, me acuerdo. Lo demás estaba. Yo soy la... Estaba en el último tramo, yo soy nuevito, yo estoy debutando, Juli. Hay nueva gestión. Porque América medio que rota a su gente. Sí, estamos rotando. Es como un año rotativo. La televisión está pasando eso, Juli. Sí, sí, me doy cuenta. ¿Viste? Hace mucho que no pasaba tanto. Sí, es verdad. ¿No? Es verdad. Bueno, vos hiciste todo, trabajaste en todos los canales. ¿Acá trabajaste en Amet? Sí. Yo trabajé, en realidad, trabajé en ficciones que se emitieron para América. Creo que en todos los canales. Sí, por eso. Empecé en Canal 9, no, en Telefe, en Canal 9. Sí, en todos. Y con muchos productores y algunos que ya no están. ¿Y cómo ves la tele ahora? Lo que pasa es que es rarísimo. O sea, ficción casi prácticamente ya no hay. Sí, o sea, la tele hoy es esto, son los programas en vivo, es la actualidad, noticias. Y después la ficción es como que todo se trasladó a las plataformas. Salvo el año pasado, Suar. Por suerte igual. Es un trabajo para nosotras, lo que está pasando. De vuelta. Porque antes no había. Antes dependíamos de lo que pasaba en los canales de aire y cuando la situación económica del país no era tan buena, que es medio casi como, bueno, es una situación de siempre. Que uno tiene uso de razón. Nuestra profesión era muy intermitente y eso generaba, vos lo sabés, muchos nervios. Sí, incertidumbre. Mucha incertidumbre. Había épocas donde Canal 13 o otros canales tenían muchas ficciones, hasta América logró tener muchas ficciones. Entonces vos veías a compañeros, lo que pasó para mí en la pandemia y sobre todo después de la pandemia, fue como, viste, cuando la palabra se bajó el telón. La pandemia fue terrible para los actores y las actrices, fue terrible, para todo el mundo. Creo que a una de las pocas personas que les fue bien es a mí porque vendía pijamas. Pijamas, fue genial. Claro. Hermosa. Nunca tan amada. Nunca más ha acertado. Yo quería agradecer a Dios haber tenido esa idea que cuando empezamos, imagínate, todo el mundo decía, pijamas. Pero pijamas y qué? Pijamas y traje de baño? No, pijamas. Pero pijamas y ropa interior. Pero qué pijamas? Pero qué pijamas? Bueno, viví los últimos, sobre todo el primer año y el segundo también de pandemia de eso. En pijamas. Diciendo qué suerte, qué suerte. Y aparte que es necesario el pijama, porque viste que la gente no le daba mucha bolilla. No, a mí me decían todos, no hagas pijamas porque en Argentina, la Argentina duerme en bombacha y remera. Y yo decía, pero yo uso pijamas. Yo sentía que si yo lo usaba, lo tenía que usar todo el mundo. Claro, claro. Pero me fue bien realmente al comienzo de la pandemia. Y dónde nace esta Julieta por ahí que va hurgando por otros, por otros caminos como lo textil? No, yo soy muy busca. Emprendedora. Sí, yo no. En realidad, cuando cumplí una edad que ya no me acuerdo ni cuál era, me acuerdo que dije, yo tengo que tener un trabajo paralelo porque vivir de nuestra profesión es difícil. Te va muy bien un año, al otro año no te llama nadie o te llaman poco. Entonces, eso me generaba lo que dice Florencia, mucha incertidumbre. Digo, yo quiero saber que voy a tener mis necesidades cubiertas y lamentablemente siendo actor o actriz, esa garantía no la tenés nunca. ¿Y con la maternidad se amplificó eso? No, yo quiero plata para mí. Pero viste que a mí me pasó mucho. Yo me empecé a preocupar más por el trabajo después de ser madre. Sí, mi hijo también, pero bueno, ahí también tengo como la ayuda de su papá, que por suerte está... Pero es músico también. Es músico, pero cuida mucho más el dinero que yo, Iván. Yo soy muy gastadora y él no. Claro. Entonces, ahí también sabía que siempre iba a... Mi hijo no va a tener problemas. No, yo tampoco. Yo tengo mucha suerte. Siempre digo, en ha sido como mucho viento a favor. Vengo de una familia que en caso de emergencia me pueden sostener, pero bueno, no es la idea. Soy una mujer grande y vivo de mi trabajo. Y en el... Porque recién cuando le decías a Lucas del trabajo y de un año te llaman mucho y un año no, ¿en el ego eso pega o no? Más allá de lo que conoce. A mí no, porque siento que es así para todo el mundo. Y no tiene que ver con uno. No me lo tomo personal. Como no me tomo personal cuando voy a un casting y no quedo. Como siempre siento que... La otra vez que vine acá, que fue hace muchos años, estaba Rial conduciendo, me acuerdo que me dijo, hace mucho que no estás en Polka, sentís que... Y le dije, yo nunca siento que es algo personal. Yo realmente, tal vez porque tengo un hermano productor, sé que se llama a la gente que se necesita. Y a veces le decís, che, y tal, y te dice, no me da para el personaje. Y es, no le da para el personaje. O sea, es tan simple como esto. Muchas veces sí, otras no. Hay listas negras. ¿Vos decís? Sí. Hay listas negras. Hay veces que tiene que ver con el personaje, pero después hay gente que sí, que está tachada. ¿En dónde? ¿Ahora? Sí, en Polka más todavía, me parece. En serio, Messi. Es el lugar donde más listas negras hay, creo. ¿En serio, Messi? Sí, 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 yo lo creo. Hay un par de nombres. Sí, obvio. Escuchame, Juli, ahora que estamos... Viste todo lo que está pasando con el caso de Artés, con el caso de Yanola, con esta liberación de la mujer que empieza a hablar. Vos trabajás desde muy chica. Ahora, ¿te ha tocado vivir experiencias, situaciones? No en el trabajo. Me ha tocado en la vida, por ahí, situaciones que tuve como que gambetear. Nada extremadamente incómodo, levemente incómodo. Sí. Y en el trabajo, casi te diría que no, porque de alguna manera, la otra vez también que vine lo dije, que hablábamos de la marcha por la legalización del aborto y todo eso, y de cómo venían avanzando los movimientos de mujeres. Yo decía que cuando venís de una familia que el medio conoce, tal vez se cuidan un poquito más. No me sucedió. Sucedió, sucedió toda la vida. Claro. Y sigue sucediendo. Sí. Hay gente que no entiendo cómo no, aunque sea por susto, no ha parado ciertos comportamientos. Y en general, viste que cuando sale un caso así, la gente que no es del medio te dice como, ay, qué raro, tal cosa. Y la gente que es del medio te hace, mira. Claro, viste que escuchaba. Ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Que juzga mucho a la mujer, viste. Espantoso. A la que denuncia, es algo que es una grita. En las redes sociales vos lees y no lo podés creer. Y decís, ¿será porque esta gente no sabe? Porque el medio es así. Nos conocemos todas y todos. Hay nombres que uno ya había escuchado, pero hace años que los viene escuchando. Bueno, pasó con el de Canola. Y te sorprende que no haya nombres que no hayan surgido. Sí. No, porque entiendo que por ahí son peces un poco más gordos. Pero sentí que se igualó un poco eso. Perdón, Lucas. Porque me quiero meter un poquito más ahí. Digo, la gente, las chicas que vivieron esas situaciones, ¿tienen miedo de denunciar públicamente o judicialmente a esas personas? Mira, yo conozco mucha gente que lo que me dice... Todos hablan en off, lo sabemos. Porque todos hemos estado en... Yo, por ejemplo, no trabajé ni con Yanola ni con D'Artes. Sin embargo, todo esto que te digo, te lo digo porque, en reuniones, en camarines, en off, se han contado estos cuentos toda la vida. Yo conozco gente que te dice, yo no hablaría de esto públicamente porque no me quiero meter en ese quilombo, que es un quilombo para las denunciantes. O sea, tenés mucho más para perder que para ganar. Eso es lo que la gente no entiende. No es una prensa gratis ni linda. Digo, te sale carísimo. Ni te genera trabajo. Nada. O sea, nada. No, es peor. Todo lo contrario. No, solo no te genera. Tal vez te quite. Claro. Hay que tener mucho coraje, ¿viste? Para salir a hablar de estas cosas. Bueno, eso es lo que hablamos porque claramente lo que estás diciendo tiene que ver con eso de que a veces si tenés una buena compañera por ahí te advierte. Dice, ojo, con fulanito, con sultano. ¿Viste? Como para abrir el paraguas. Pero es algo que sucedió y que sucede en el medio. Y a veces, como dijo el otro día Sabrina Artaza, dice, no se hagan los dos lobos porque acá pasa y acá está pasando. Sigue pasando. Sigue pasando. Y lo que decía, las consecuencias que tienen las denunciantes. Por eso muchas chicas no hablan y les cuesta. Pero me parece, Julieta, en esto de quizá no lo viviste, pero creo que es muy valiente de tu parte. Siempre se te ve como muy activa, siempre con mucho compromiso social. Ya sea, no sé, en este caso el tema de las actrices, del feminismo, de las vacunas. ¿Sentís como una necesidad de hacerlo? Yo medio que nací con este no filtro. En mi intimidad también, ¿eh? Y a veces es un problema. Pero es re importante, vos son personas muy difíciles. Como que yo siento que, como diría el personaje de Leonor en el teatro, en la obra que estoy haciendo, tampoco es que hay una verdad. A veces hay muchas verdades. Yo siento que esa verdad que yo tengo, ese punto de vista, lo comunico. Y a veces te sale caro porque te insultan una semana seguida en redes. Podés no mirarlo, que a veces es hasta gracioso porque es descabellado. O se agarran de un titular de una nota que no vieron. Pero sí, obvio, me sale naturalmente. ¿Y Evangelina cómo lo tomó? ¿Y Evangelina cómo tomó? Digo, esta cosa de la María Verde, de comprometerte con la Ibe. A mi mamá siempre le gustó, como somos mi hermana y yo. Siempre sintió que no nos parecíamos a ella. Ella es mucho más amable para un montón de cosas. Es más suave para decir otras. Siempre que yo le digo algo, estoy enojada con tal y le voy a decir. Y me dice, pero tenés cuidado. Porque, bueno, ella en ese sentido tiene como otro... Es una mujer muy tierna a mi mamá. Y palo se nota. Y es muy... Sí, es como delicada. Yo no soy nada delicada para ella. No parece. Y aparte ahora que se ergiversa todo, ¿viste? Porque la otra vez vos saliste a apoyar a... El caso de Telma, cuando Telma salía con Camilo. Sí. Y te tildaron que estaba celosa, ¿te acordás? Sí. Y no me había enterado. Sí me había enterado. Sabía que se salía con Camilo porque me había entrado por Camilo, pero no me enteré que decían eso porque yo estaba a tres días de estrenar y te juro que no estaba mirando televisión y me enteré porque me lo preguntaron en una nota el día del estreno literal. Claro. Las notas que hicimos en la puerta del teatro antes de... La Miriana estaba piqueo al lado mío y la miré y le dije, ¿qué pasa? No, yo estoy enojada. No. Y después me llamó Telma y me dijo, ¿viste lo que están diciendo? Y le dije, Telma, no lo escuché, pero olvídate. Obviamente esto no es así. Decí lo que quieras, que yo te apoyo, te lo retuiteo en las redes, lo reposteo. Por supuesto que esto no fue así. Como que me pareció linda también su gesto. Claro, que te llame. De decirme, quiero saber por vos si algo de esto que están diciendo... Es verdad. Y qué bueno que vos también y ellas puedan hablar eso, como también te felicito, si es para felicitar el hecho de mostrar tu familia ensamblada con Iván, con tu hijo, cómo se quieren, cómo se apoyan. Porque eso es un lindo mensaje para dar a la gente. No todas las parejas terminan mal, no todas las amigas que comparten un novio tienen que agarrarse de las mechas. No, igual Telma y yo no éramos íntimas amigas. Somos compañeras de lucha, colegas, nos respetamos. Yo le tengo mucho cariño y mucho respeto. Me parece una genia a Telma. Lo que ha hecho, su elocuencia, su claridad para hablar. Su valentía. Su valentía. Es alguien que quiero, aunque no sea mi amiga, no estuvo nunca en mi casa. Pero sí estamos en contacto, tenemos los teléfonos de ambas. Entonces me pareció un lindo gesto que en realidad no me debía nada a ella. Claro. No me debía una explicación. Y con respecto a Iván, sí, yo siempre igual digo que tuve suerte, que fue fácil, porque entiendo que no todo el mundo tiene la suerte de separarse queriendo al otro. A veces hay circunstancias que hacen que sea imposible. Claro. Que sea imposible. Nosotros en ese sentido tuvimos suerte. Pero fue difícil encontrar el equilibrio hasta que las cosas estén bien. ¿Con él? Sí. No, nunca estuvieron mal. Mirá, yo me separé en agosto y en diciembre. Mi mamá, me acuerdo que estábamos por festejarle Año Nuevo en el campo a Charlie. Estaba Charlie en el campo de mi papá. Íbamos a hacer una cosa con todos los amigos de Charlie. Venían un montón de músicos a tocar con él y qué sé yo. Y mi mamá me dijo, a Iván le va a gustar venir. Qué bueno. Y yo dije, estoy recién separada, viste, qué garrón. No porque no lo quería ver, al contrario, porque sentí que me podía doler toda la vida. Y vino y me dolió un montón verlo. Y me acuerdo que estaba Leticia Brediche que me decía, qué buen mozo que está Iván. Es peor que la verdad que usted, viste, sí. Amamos a Leticia Brediche. Estás más buen mozo, me decía. Y mi mamá también me decía. Más buen mozo encima. Porque bueno, típico que te separás. Yo también estaba bastante bien. Estás, estás, estás. Es algo que te sucede, viste, que te separás y te dañaba lo que pasa. Te dedicás también a cuidarte un poquito más. Sí, bueno, y ahí fue raro, pero siempre nos quisimos y nos llevamos bien. Qué bueno. Sí, sí. Julieta, te voy a preguntar, ya que estamos hablando de amores y todo. Julieta. Muy amiga de Andrea Rincón. Sí. Estamos todos muy intrigados. Sí, muy intrigados. ¿Qué pasa entre Andrea Rincón y Freddy Villarreal? No sale con Freddy Villarreal. No salió. No salió vivo. No hubo nada. Si no sepan, no salió. Se nos cae el mundo. ¿Qué te contó André? ¿Y con Tute? ¿Qué estaban diciendo? Eso no sé. ¡Ay, ay, ay, ay! Con Freddy la fue a visitar. Con Tute puede ser. Con Tute puede ser. La fue a visitar, comieron. Nos pareció como, viste, él tenía que presentar el libro, pero no era tan cerca. Tampoco eran Carlos Paz. La fue a ver, tomó algo. Pero algo, pero Freddy, algo... Freddy Tachado, Tute... Para, Freddy algo quiso con ella. Freddy Tachado es espantoso, chiquillos. Freddy Tachado. Freddy Tachado. La llame la doble. Cancelado. No, no, cancelado es otra cosa. No, ya sé. Pero me dio esa, vi esa imagen. Tachadito, tachadito. Freddy, que yo sepa, no salió con Freddy. Sí. No pasó nada ahí. Él quería, me parece. No sé. Bueno, ¿a qué estamos hablando de Andrea? Pero pensá que hacemos videollamadas, ¿no? Tiene que volver para contarme detalles. Se hicieron muy amigas, ¿no? Con ella. Muy. Son. Sí. Yo las vi. Como vecinas nos encontramos una vez por la calle. En el cumpleaños de Seba, estaban ahí de la mano, iban, venían. Sí, muy amigas. Sí. Es un personaje hermoso. Hermoso. Es hermoso. ¿Cómo nació esta misa? Nos conocimos por... Un día la crucé, ella estaba yendo al gimnasio. La crucé en la calle, estaba tan linda, con el pelo recogido. Para mí ella era tipo Andrea Rincón, la vedette de la tele, nunca la había visto en persona. Y vi tipo una niña con una colita de caballo y toda esa pielcita que tiene, toda la cara lavada. Y llegué a mi casa y tu y ti, acabo de cruzar a Andrea Rincón, es aún más hermosa en persona. Y ahí ella después me mandó un mensaje para agradecerme y me dijo, yo soñé que éramos íntimas amigas. Y dije, bueno, encontrémosnos. Capaz que fue una premonición. Sí. Y nos hicimos muy amigas. Pero vos y tu familia tuvieron mucho que ver también como sostén. Yo recuerdo el momento que fue muy polémico, cuando ella hace un video contando que se iba en su primera internación. Yo ahí no la conocía. No, pero después, cuando ella decide dejarse ayudar. Ustedes fueron muy importantes como para Charlie, como para Cacho, tu papá también Cacho Castaña. Sí, pero en el caso de Andrea fue más... Andrea no es ninguna boluda, se rodea bien, como que es una chica que quiere estar bien. Y quiere que le vaya bien. Sí, claro. Y ayuda a un montón de gente. Y no tiene una familia que la sostenga económicamente. Entonces, es muy viva. Y ella sabía que ella se tenía que poner bien por ella, por su trabajo, por su futuro. Entonces, se rodeó muy bien en esa época. Y la familia la adoptó un poco, tu familia. Mi familia es muy adoptadora de gente. Porque somos tantos nosotros que uno más que... Nosotros. Bueno, ella habló cuando fue lo de la droga adulterada, salió y es lo que vos decís, dejando un mensaje de claridad y de que se puede salir, que es difícil, pero también poniéndose un poco en lugar de las víctimas. Ella es un gran ejemplo de una persona que puede hablar desde un lugar muy calificado porque ha vivido de todo, Andrea. Bueno, y recién dijo que le espera un gran año. Y te quiero tomar esto que dijiste, mi familia es muy adoptadora. ¿Cómo adoptaron a Prandi, por ejemplo? Siempre que hay un nuevo o una nueva integrante, se la recibe o se lo recibe con los brazos abiertos. ¿Lo ves bien, Emanuel? Cada personaje, pobre. Sí. Pobre Evangelina y Parito, me imagino, los asados. Ay, Dios. Bienvenida. Bienvenida a Prandi. No es el caso de Prandi, no, no, no. Lo digo por la gente que he llevado yo. Qué lindo que des un nombre. Se están cruzando un par de nombres que queremos hablar. Sí, no, 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 nadie es relevante para contar acá, ni lo haría tampoco, pero sí, sí, pobre, han sido muy hospitalarios con todo el mundo, porque no lo merecía tanto. O sea, el dolor de cabeza, Evangelina y Parito han tenido. Están curados de espantos. Pero te decían algo después. Y ahora no estás en pareja, ¿no? No. Ahora estás sola. ¿Te bajaste alguna aplicación? Ay, pensé que iba a ser así. Me bajé el otro día, una por primera vez. Ay, mirá. Una que me recomendó, lo digo acá, me da cosa. Sí. Pero no tuve actividad todavía. Pero sí saben que es real, porque le pasó a Namá que la denunció, o sea, la gente pensaba que era una amiga. No, no, me bajé una porque me venían hablando de una amiga que me decía, hay una que es más segura, que se llama Inner Circle, que tiene un plan de filtros que hace que, bueno, que sea más segura. Perdón, pero te contaron cuando tu amiga te contó, porque viste que ahora, digo, muchas mujeres, tengo muchas amigas que están solas, que hay algunas que ya están como medias quemadas en tema de decir, no sé, cierta aplicación, claro, Tinder o eso. Es que yo todavía no me atreví igual a hablarle a nadie. No hiciste match. ¿Y qué foto tenés? No, no digas qué foto, por ejemplo. ¿Tenés tu cara o por ahí unas flores? ¿Un arcoíris? No, sacé tres fotos de Instagram, también podría no ser yo, por eso quiero decir la verdad que soy yo. Ah, sí, por eso. Sí, sí, sí. En pijamas. ¿Y la búsqueda cuál es? Como... No, ni idea, te juro, no tengo la menor idea. No, no tengo la menor idea. Bueno, no, chicos, a ver, en una aplicación, lo primero entra por los ojos, te tiene que gustar físicamente, después se ve. Acá nadie está en ninguna aplicación. Yo sigo los pasos de tu mamá y tu papá, casi 24 años. ¿Vos cuántos años llevas? ¿25? ¡Qué montón! El año que viene, bodas de plaza. ¡24! ¡Qué barba! Sí, yo y ayer... Toda mi admiración. No hay nadie que me dé cuenta de más admiración. El saludo más hermoso de San Valentín a las 12 fue como, nos miramos, lo logramos. ¡Ay, qué triste! Pero Florencia, la verdad que sí. ¡Qué milagro! ¡Qué bárbaro! Pero, ¿estas fechas te ponen triste o decís, bueno, este año no lo festejo? Sí, es como te lo dicen. ¿La ves mal? Mira. Resuperada. Fresca como una lectura. Estoy trabajando, estoy llena de amigos y de amigas y de gente querida. Contame del teatro, porque Muscari me dijo que el primer fracaso de su vida... ¿Lo hizo conmigo? Contámelo, porque me pareció muy graciosa. ¡Qué malo! Producido por el papá. Y encima, encima. No, yo tenía... En los años 90 Muscari era el rey de Lander, lo íbamos a ver a los sótanos, hacía grandes cosas, pero lo conocíamos pocos. Sí, y a la gorra. Y a la gorra. Y a la gorra. Y yo un día fui a ver una obra que se llamaba Mujeres de Carne Podrida y yo dije, este tipo es un genio, yo voy a convencer a mi papá que hay que llevarlo a la calle Corrientes. Y él vino... Bueno, mi papá accedió, Sebastián se metió por primera vez en la producción de algo como la producción ejecutiva. Y él dijo, yo voy... Armó un casting, pero era genial el elenco. Éramos Carola Reina, Florencia Peña, no me acuerdo, éramos como siete mujeres... El encaso. Era un encaso, y él dijo, mientras ensayan vamos a escribir basado en los ensayos... Y cualquier cosa fue la obra. ¿Nombre? Por supuesto no vi... Desangradas en glamour. Claro que sí, desangradas en glamour. Bueno, nos fue muy mal, igual nunca me reí tanto en mi vida, la pasamos genial, nos llevamos genial, yo lo amé a él, y después le empezó a ir bárbaro, después de esa obra. Él de hecho me dijo, yo aprendí mucho ahí, como que lo di por, dije, el Lander lo manejo fantástico, esto es pan comido, y hoy es un trabajador incansable. Para nunca más trabajaron, descontale eso. No trabajamos nunca más, y yo lo veía que metía todo sexy, yo le traje muy mala suerte a este pibe, y me llama el año pasado para un proyecto que yo ya sabía que él iba a hacer porque estaba Ana María Piquio y me había contado, y apenas me dijo hola, yo dije, es para esto, y me dice, te voy a mandar el libro, pero me tenés que contestar mañana, y le dije, ay José, son las seis de la tarde, estoy en la calle, bueno, está bien, lo leo, digo, esto está muy, yo estoy loca o esto está muy bueno, y dije, si esto llega a ser un fracaso, ya está, yo estuve a empezar en la lista negra de Muscari. Bueno, no, fue un éxito desde que estrenamos, así que se ve que no era yo, creo que era él. Un él en casa, un él en casa, mirá, estamos viendo. Y ahora Patricia Sosa se tiene que ir. Patricia Sosa, Karina Cali, Honor Benedetto, Ana María Piquio y yo, y Patricia se nos va, ayer la despedimos. Se va a Egipto. Se va a Egipto a cantar Diez Días y Muscari va a ser ese personaje que es una abogada corrupta, ahora va a ser un abogado corrupto. Qué bueno. Ay, no te puedo creer, ¿cuándo se va? Mirá, tengo unas ganas. Se va el martes a cantar. Se va a cantar a las pirámides. ¿No sé lo bien que está en la obra? ¿El martes y mañana? Sí, mañana, por eso, ayer fue su última función por Diez Días. Sí, me dijeron que está espectacular. Patricia está espectacular, vino Mirta. Sí, la vimos, la vimos, la jugurimos. Sí, perfectamente para los que no, y las que no saben. ¿Y fue Gazaya también o no? Vino Gazaya el domingo pasado y esta semana vino Mirta. Y Media Villa, Mirta. Bueno, Media Villa viene mucho. Menos más, le hicimos los camarillas. No, 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 estamos re contentas, re contentas. Yo nací a teatro hace un montón de años. Nos va bien, nos divertimos, nos llevamos bien. Y esa función con Mirta, como, ¿cómo subo? Viste que ya después estaba yo. No sé lo nerviosa que estaba yo. ¿Toda? ¿Por qué te avisaron antes? Yo la respeto muchísimo a Mirta. Sí. Para mí es como un sim, ¿viste? Y además pensaba como, era su segunda salida. Estaba de blanco, con una rosa negra. Y la vi apenas salí, porque se mira mucho como a la gente, ¿viste? Todo el tiempo. Yo, por lo menos mi personaje, que está totalmente pasada y loca y habla sin parar. Y la vi con Gino ahí sentada en la cuarta fila y me agarró como una cosa que hice nervios. Sí, sí. Y la conocés desde chiquita también. Desde muy chiquita. Claro, por eso. Pero bueno, creo que nunca me vino a ver nada de lo que yo hice en teatro. Claro, no es lo mismo. Cuando Mirta está sentada en la platea es... Debe ser. Es Mirta, es ahí, una luz. Con Gasella me pasó un poco parecido, porque Gasella es el rey del humor. Sí, talmente. Y esta obra tiene mucho humor. ¿Cómo lo viste, Antonio? ¿Tuviste después? ¿Pudiste charlar con él? Sí, porque fuimos con Leonora Edelweiss y él estaba en otra mesa y nos terminamos sentando juntos. Divino, cálido. Lo conozco también desde hace muchos años. He ido a su programa cuando hacía La Empleada Pública, cuando yo te hablo del año 95. Cuando hacías la campaña de ropa esa allá, arrancaste como modelo. No, arranqué como actriz. Viabay, no existe más. No hice nunca Viabay. Sí, sí te viabay. Te lo juro. Pero tú estás diciendo la protagonista. ¿Qué estás jugando la protagonista? Ah, perdón, pero con Rossi, con el modelo argentino. No, esa fue una etapa de revista que salió mucho, pero no fue una campaña para nada. O sea, que él era el de la... Él era el modelo. No, ¿qué voy a ser modelo yo? ¿Vos viste lo que mido? Pero vos hiciste campañas muy lindas. No, pero siempre fuiste una bomba y sos una bomba y te vamos a ir a ver al teatro. De bolsillo, de bolsillo. Vengan a ver Perdidamente que estamos de miércoles a domingos estos próximos 10 días con Muscari reemplazando. Hizo una obra divina. También es muy emotiva porque habla de un tema muy serio como son las enfermedades cognitivas, pero desde un lugar de muchísimo humor y alegría y ternura y estamos felices. Qué lindo. La verdad que te agradezco esta visita. Mándale un beso a Caro Marafiotti. Por supuesto. Te la adoro, que siempre estás espléndida. Por supuesto. Muchísimas gracias. Un aplauso para la gran Julieta Ortega. Gracias, Juli Turner. Gracias, Juli.